Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita que se está vendiendo ahora mismo déjame cuáles son los datos dos dormitorios, un baño 49.900 tiene 528 pies cuadrados adentro vamos a verla cada día se me hace más difícil conseguir estas casitas baratitas aquí está la cocina acá la vea tiene un garaje este patio es tuyo, esta casa es de esquina aquí hay muchos móviles, como es lo que hay aquí esto es, a ver, ve qué es lo que se ve aquí ok ese es el garaje este patio sería tuyo y lo bueno de ser dueño de la casa es que tú puedas aquí construir el expande y hacer lo que tú quieras si tienes preguntas acerca de esta casa o cualquier otra llámame 407-218-9834 soy Joe Rivera de Profiles International Realty aquí para ayudarte, me voy a ver esto, está bien tranquilito aquí aquí hay muchos móviles, es lo que veo en este barrio aquí hay muchos móviles, es lo que voy a ver el año con la atención Gracias.